Es interesante esto de la brecha generacional, cómo cada uno se auto percibe, ¿no? Usted, por ejemplo, profesor, ¿cómo se auto percibe? Yo me considero un gato hidráulico. ¿Un gato hidráulico? Un gato hidráulico. ¿Por qué? Porque generalmente los viernes voy adentro de un baúl. Bueno, bueno, está bien. ¿Federico? Y yo, la verdad, a mí los chistes con ese tema... ¡Muuuuuuu! ¡Claro! Ahora están los susceptibles que te miran desde el lado de la ventana. ¡Claro! Ahora los viejos chotos decimos cosas que son indebidas. Bueno, pero puede ser que no le guste ese tipo de chiste a Federico. Es de otra generación, profesor. Ahí está la brecha. Ahí es donde nos tenemos que adaptar. Es un mensaje de la Real Académica Española. Sí, me gusta. Me gusta.